Entre esos fecales y olores fétidos es como viven los habitantes de la colonia Nueva Generación, debido a que las aguas residuales se rebosan del drenaje durante todo el año y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, ha desatendido por años esta queja. Para empezar, en mi colonia tenemos un problema de drenaje. Ahorita se está rebosando y olemos diario, olemos aguas negras, Nueva Generación. Es Nicolás Bravo, Calle Arubas y Nisucs. Diario, es diario, como el drenaje no pasa de largo, sino la agua sube para arriba, no hay salida. CAPA no nos ha interesado de ir a arreglarlo. Los colonos solo han recibido promesas incumplidas por parte de las autoridades, que solo acuden a lavar la calle encharcada de aguas negras. Ahorita está rebosado eso, ahorita se está tirando bastante. Ahí también en la mera esquina, a la vuelta, está el encharcamiento de pura aguas negras. Apesa, al tiempo de mucho calor, eso apesa horriblemente, porque el mismo calor hace que el apete se ciegue más, se concentre más en el mal olor. La verdad, lo que queremos nosotros es que arreglen esto, que el CAPA ponga mano dura en esto para solucionar este problema. Y como voy a repetir, yo iba a poner mano en esto porque en la colonia no tenemos líderes, nadie se hace responsable a reportar ese problema que tenemos. Constantemente tienen problemas respiratorios e intestinales por la seria contaminación de esta zona. Navor dijo que teme padecer más complicaciones de salud, toda vez que es un paciente diagnosticado con asma. Para Notivisión, Rosy Dorado.